El señor Wilton Ángel Muñoz, oriundo de Antioquia, asegura ser víctima de la violencia. Desde el año 2008 salió en calidad de refugiado hacia el Ecuador y el mes pasado regresó a Colombia porque se le aseguró ya estaba listo su plan de retorno y apoyo de la unidad de víctimas, acto que hasta el momento no se le ha garantizado, asegura. Soy desplazado de un corregimiento que se llama Cañón Guaviare, perteneciente a San José del Guaviare, por el grupo al margen de la ley. Lamentablemente en el Ecuador, por culpa de un conductor irresponsable, perdí la pierna derecha y ahorita estoy perdiendo mi visión hace 20 días que veo sin dos sombras. Nos dijeron que ya viéramos que retornáramos aquí al país de Colombia, que ya tenían nuestros costos, nuestros destinos de víctimas, podíamos retornar y que ya teníamos nuestro pago de víctimas ya en el Banco Agrario y fuimos al Banco Agrario. Si nos dieron una ayuda humanitaria de 587 mil pesos que la recibimos, pues yo tengo que comprar un medicamento que a mí el post del Ecuador ni aquí de Colombia me lo da. Entonces ya se nos acabó la plata y lamentablemente no tenemos con qué pagar una dormida ni estarnos aquí un tiempo acá. Y fuimos a las casas de paz y lamentablemente todas están llenas y hay unos que tienen habitantes de la calle y como usted puede ver amigos periodistas, amigos que me están viendo, yo no soy habitante de calle ni mi hijo tampoco. El señor Wilton, acompañado de su hijo, quien también padece de una afectación en su salud, solicita apoyo a las instituciones para que se les garantice atención, entre tanto se soluciona su situación y a la comunidad en general para su sostenimiento. Él ve también, ve muy poco, pero él ve más que yo y mi hijo también sufre una enfermedad que ya más necesitamos. La gente de buen corazón que me sea apoyar, me sea regalar cualquier cosa para comprarme un plante para trabajar, porque yo quiero trabajar, yo no quiero estar pidiéndole una moneda a nadie porque para mí es como discriminación de contrabono porque y también no quiero estar pidiéndole una caridad a nadie como se dice vulgarmente. No quiero, yo quiero trabajar así sea ciego como se dice, perdón de ustedes, ciego como sea, vender bananas una cosa a la otra y que la gente me apoye porque yo no quiero como se dice pedir una limosna. 318-437-3229.